En el caso, se enfrenta en el rincón rojo, vamos a presentar a el oriente de la ciudad de San Ramón de la Nueva Obrera. Él entrega y representa al masacre, Tim. El curso en la pastilla, 73 kilos, 100 gramos, 7, 3, 100. Damas y caballeros, fuertes los aplausos para Leandro, el pitbull, Delgado. Y ahora, en el rincón azul, vamos a presentar a el oriente de la ciudad de Metá, provincia de Santa. Él entrega y representa al masacre, Tim. Registró en el mensaje oficial, 73 kilos, 7, 3, señoras y señores, damas y caballeros. Fuerte, fuerte, fuertes los aplausos para Ricardo G. Romero. El árbitro del mes de combate, el señor Fernando Constantino. Combate a tres jornadas. Segundos, afuera, primer real. ¡Vamos a cuatro kans. ¡Vamos a cuatro mismo! ¡Vamos a cuatro! ¡Vamos a cuatro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias y compañeros! Ángel ¡Gracias y compañeros! ¡Gracias y compañeros! ¡Gracias y compañeros! ¡Gracias y compañeros! ¡A estos dos caras de amores! ¡Y saludando el teléfono del espectáculo! ¡Que viva la pelea! ¡Gracias y compañeros! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol!